No puedo creer lo que acaba de pasar. Yo tampoco lo puedo creer. Entonces ella no está con Cristian. ¿Y por qué él me dijo eso en la cocina? ¿Era un plan? Claro. Ahora entiendo. Sí, claro. A mí me parecía muy raro que él de repente apareciera y ella estuviera muerta de amor por él. Ví que es muy transparente y es muy honesta. Bueno, tú lo escuchaste. Ella jamás me había dado indicios de que le pudiera pasar algo con otro. Entonces lo que te dijo a ti también fue parte de ese plan. Claro. Pero no creo que se le haya ocurrido a ella porque ella no tiene ese tipo de manejos. No entiendo. No entiendo. Yo sí entiendo. Y te tengo una noticia. Te enamoraste, Martín. Y no de mí. No, 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 no. No es absurdo. Yo no estoy enamorado, Diana. Sí, no te has dado cuenta. Pero si te vieras la cara, si vieras cómo la mirabas cada vez que se te declaraba, te derretías, Martín. No, no, no es eso. No, yo la veo dulce con esa inocencia y a la vez tan salvaje que... Es que tú no me entiendes porque no eres hombre. Pero se ve tan vulnerable que dan ganas de protegerla, de cuidarla, de... No sé. Y a la vez es una mujer tan decidida, tiene tan claro lo que quiere. Y hay momentos en los que siento que podría de verdad descansar en ella. Pero no... Enamorado, no. Mientras no te des cuenta, yo voy a seguir contigo. Hasta el día que te enteres de que la amas. No. No, porque yo no me puedo enamorar de alguien que no tiene memoria. De alguien que no sé cómo se va a despertar al día siguiente. Alguien que tal vez en un momento cualquiera se va a dar cuenta que no me quiso, que fue toda una ilusión. No. Yo no me puedo enamorar otra vez de alguien que no existe.